Má, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papa Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo pie a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Arriba, bultido Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? El negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papa Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo pie a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Dibibabu, dibabu